Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes Acuario, Cáncer y Sagitario. Y sus números mágicos 0709 y el número 15. Hoy es 2 de febrero, señores. Las cartas que van a estar dominando todo el mes de febrero es la Carta de la Justicia junto con la Carta del Mago. Estas dos cartas me dicen que todo el mes de febrero va a haber movimientos en cuestiones de golpe de Estado, manifestaciones en varios países, en cuestiones de seguir luchando por una libertad, una mejor vida, en cuestiones de América del Sur, Centroamérica, que la ley de migración sí va a poder avanzar todavía en Estados Unidos y que las caravanas de inmigrantes que vienen de Honduras, Nicaragua, de Centroamérica, ya les van a dar la oportunidad de llegar a Estados Unidos en cuestiones de refugiados, o asilo político. Así que estas dos cartas en el mes de febrero son muy buenas en cuestiones de migrantes, en cuestiones de leyes nuevas, en cuestiones de manifestaciones en varios países, para quitarse malos gobiernos y tiranos completamente. Pero hay una carta más, la Carta del Loco. Esta carta me dice que definitivamente va a seguir la vacuna en cuestiones de pleitos, para que varios países la van a querer y que no va a haber suficientes dosis para todo el mundo. Así que esta Carta del Loco me dice que varios mandatarios van a empezar a pelear por las vacunas, pero gracias a Dios en Estados Unidos, Canadá y México, ya se empieza todo el mes de febrero a repartir las vacunas, que va a ser vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna Johnson & Johnson, o sea, son vacunas que realmente sí van a estar funcionando para bajar completamente esa pandemia. Como quiera hay que seguirnos cuidando, amigos. Esta carta me dice que la cepa de ese virus, que en el mes de agosto o septiembre va a cambiar completamente, así que hay que seguirnos protegiendo, y mínimo sacar ese medicamento que nos va a ayudar a contrarrestar completamente ese virus, y empezar a estar mejor. Sale también la Carta de la Muerte. Esta carta me dice que van a seguir, lamentablemente el mes de febrero, todavía muy crítico en cuestiones de la pandemia, muchos contagios, muchos decesos, pero sigo visualizando a una persona muy importante del país, de México, en cuestiones políticas, que viene falleciendo por cuestiones de enfermedad o en cuestiones de un atentado. Así que la Carta de la Muerte va a seguir galopando todo el mes de febrero. Pero hablemos de la Carta de la Estrella. Cristiano Ronaldo va a cumplir años, el 5 de febrero. Cumple 36 años, uno de los mejores jugadores a nivel mundial. Esta carta me dice que próximamente va a ser padre otra vez de gemelos, pero con su esposa, que es Georgina. Parece que la muchacha está muy jovencita y quiere amarrar el dinero. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la esposa sabe que está saliendo con un hombre, Cristiano Ronaldo, o que tiene una relación homosensual con un jugador de Italia. Así que el escándalo se va a dar en estos días y próximamente, pero la esposa ahorita, la compañera de Cristiano, le da permiso para salir con él. Es que lo quiere demasiado. Cuando hay amor demasiado, pues permite uno todo. Pero hablemos de otra cosa más. La Carta de Lorcado. Esta carta me dice que en Ecuador va a haber elecciones ya próximamente, el domingo o el sábado o domingo de esta semana. Y esta carta me dice que la gente va a salir a las calles porque no va a estar conforme con la persona que esté ganando las elecciones, que es Correa. Correa y su van como vicepresidente, pero mucha gente va a estar saliendo a las calles en cuestiones de manifestaciones y querer tumbar completamente selecciones. Y también en Bolivia. Bolivia y Ecuador se ven disturbios en cuestiones de que no quieren a los mandatarios y la gente va a seguir gritando que es un fraude y van a estar hablando en cuestiones de protesta. No la van a tener nada fácil. Pero se avecina lo mejor, amigos. Lo que se esperaba. La Carta del Emperador. El juicio de Donald Trump. Ya próximamente se van a juntar todos los del Congreso y van a empezar a hacer el juicio contra él. Y definitivamente le van a seguir haciendo la vida de cuadritos para que no pueda ser candidato en el 2024. Le van a seguir sacando todavía más cosas. Le van a seguir sacando fraudes. Problemas en cuestiones de homicidio. No, no, no saben. Problemas en cuestiones de abuso. Muchas cosas le van a sacar a Donald Trump. No la va a tener nada fácil. Va a ser un juicio completamente muy largo de tres o cuatro meses que al final sale perdiendo o sale culpable. Completamente. Pero también hablamos de otro juicio más. Que sale la Carta del Juicio. Pablo Lai. Que ya aproximadamente en este mes ya se le va a dar sentencia. Después de dos años o tres. Que fue lo del accidente ahí en Miami. Que mata a un señor que es cubano. Y apenas van a dar todavía sentencia. Pero yo lo veo que sale culpable de homicidio en segundo grado. Va a estar en la cárcel. Mínimo un año y medio o dos. Y que no va a poder arreglar. Hubiera arreglado desde el principio. Pablo Lai se hubiera buscado a otros abogados. Reconocer su error. Hablar con la familia del señor de los cubanos. Y decirle lo siento fue un minuto de ira. Te cambia completamente la vida. Por eso Pablo Lai la está pasando tan mal. Dios me los bendiga. Los quiere Mono Evidente.